Erika Saba, y tanto ella como todos sus compañeros y todos los que quieren y queremos a Lidia Ávila, se admira, se admira la fortaleza porque aquí se los dimos a conocer, lamentablemente su hermano murió, pero ella como toda una profesional ha cumplido con todos sus compromisos, incluso le ha dedicado muchos de sus conciertos y Erika comparte pues cómo están todos para ella en este momento tan complicado y un momento para unirse. Erika Saba lamentó la pérdida que sufre su compañera de OV7 Lidia Ávila, quien hace unos días anunció en sus redes sociales la partida de su hermano Oscar, quien falleció de manera inesperada, de esta manera le han brindado apoyo emocional a la cantante. Pues una noticia completamente inesperada, muy dura, lo cuento y todavía se me hace la piel muy chinita, pues nada, hemos estado 33 años juntos, hemos pasado demasiadas cosas feas también. Nuestra manera de estar es no soltarnos, apapacharnos, estar ahí, pues fue un golpe muy fuerte, al ser inesperado es terrible, la acompaño en su dolor, en lo más profundo de mi corazón. Erika quedó sorprendida por la fortaleza de su compañera, quien este fin de semana acudió a varias presentaciones de la gira de los 30 años de OV7. Y nos fuimos rápido al velorio todos, pues obviamente, pues qué te puedo decir, verla triste a ella me pone muy triste a mí también, estuvimos ahí el mayor tiempo que se pudo acompañándola, y es horrible, es horrible siempre estar en momentos tan tristes, tan dolorosos, tratarse de la muerte de un hermano debe ser terrible, es una pérdida indescriptible, y por eso necesita de mucho amor, de mucho apapacho, y obviamente ella dice, mi hermano quería que yo fuera al concierto y voy a ir, y admiro sin duda esa fortaleza, porque pues es fortaleza, es garra, es ser guerrera, es comprometerse con el público. En otro tema, dijo estar ya lista para el compromiso matrimonial de su compañera Ambalia, quien tiene planes de casarse con su novio Alejandro. Yo ya tengo mi vestido, ya le dije Ambalia, claro, o sea, a ver, hemos estado en muchas bodas, o sea, ya se han casado varias veces varios de nosotros, así que bueno, siempre hay que estar ahí, así que no, yo veo a Ambalia feliz. Se los juro, nunca la había visto tan contenta. Esa sonrisa que trae, de veras, de veras se los juro, yo nunca había visto a Ambalia así de enamorada. Alex es un gran tipo, yo lo admiro muchísimo, están construyendo una cosa, una relación divina, de mucho respeto, de mucho amor, es una pareja muy alegre. Lamentó las críticas que ha recibido la hermana de Kalimba respecto a la sexualidad de su pareja. Este mundo es muy libre de opinar, siempre y cuando respeten la vida de los demás. Yo siempre he dicho, cada quien puede hacer de su vida lo que quiera, no podemos ser juzgados y me parece muy mal gusto que la gente critique la vida de alguien más o que ponga en cuestión, en juicio la alegría de alguien más. O sea, no comparto, no comparto esa falta de empatía. Yo creo que todos estamos en un mundo donde después de lo que hemos vivido ya en los últimos años deberíamos de aprender un poquito más a respetar la vida de los demás. Soy Omar Largueta, siguen, sale el sol. Totalmente de acuerdo y pues sí, mandarle nuevamente un abrazo con todo nuestro cariño a Lidia Ávila y pues dile otro tema, que cada quien sea feliz, amor es amor y no es nuestro lugar estar hablando. Así es.